Con colchones y bidones de agua comenzaron a llegar los familiares de los presos de la cárcel Bellavista de Santo Domingo. El miércoles 14 de agosto se reanudaron las visitas carcelarias en todo el país. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, permitió el ingreso de estos artículos. Quien se identificó como Marisela, explicó que el cambio de estos implementos se da por la grave crisis sanitaria que existe en los pabellones. La noticia de que en este centro de privación de libertad también hay contagiados de tuberculosis mantiene preocupados a los allegados de los internos. Por eso el SNAI ahora exige que deben entrar con mascarilla. No sé tantas cosas a mi hijo. Los días jueves me toca traerle las cosas de aseo. A veces no tengo, a veces tengo que andar prestando. Según los seres queridos de los reos, las condiciones de salud de varios presos empeoran cada día. E imágenes que circulan en redes sociales les generan más ansiedad y preocupación. Quienes concretaron sus visitas explicaron que los internos lucen delgados. Y enfermos en verdad sí salen bastante jóvenes enfermos porque van al policlínico, se los ven un poco delgados. Cada rato ingresaban y salían al policlínico porque seguramente están enfermos, porque por gusto no van a salir. De ahí sí se los ve, aparentemente se ve todo tranquilo. Uno de los pedidos que venían exigiendo a las madres y allegados de los privados de la libertad es que se permite ingresar medicinas. Ahora solicitan atención médica a quienes padecen enfermedades respiratorias. Las visitas estarán habilitadas hasta el miércoles 28 de agosto con los requisitos establecidos desde el mes de julio.